¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro vídeo del canal Litorio Amfibio. A petición de un usuario que me dijo que enseñara las instalaciones o el rack o como lo queráis llamar de roedores, pues lo voy a enseñar. Ya que tengo pocos vídeos y pues me gustaría ir haciendo alguno más, tanto para compartirlos por si pueden ser de utilidad a alguien o como para recordarlos yo en un futuro, decir, mira, no me acordaba de aquello, bueno, pues cosas así. Bueno, voy a dar la chapa más y ya os lo enseño. Bueno, pues aquí es donde yo crio mis ratas y también crio ratón de Benin. Para los roedores, los tupper yo creo que a mi gusto están muy bien, son muy cómodos siempre que tengan una buena ventilación. Yo esto lo uso, pues la ratas la uso para las serpientes y los Benin lo uso para los anfibios. De Benin solo tengo una jaula que son estos, que como podéis ver en otro vídeo pues le di de comer un par de Benin a las Pac-Man. Son bastante majos los Benin, hay algunos que muerden y otros que no, estos no muerden, pero tuve unos que eran más malos que malos. Bueno, el rack que tengo es para camas, o sea, para parejas o para jaulas de Benin, parejas de ratas. Aquí no se pueden tener las destetadas porque no tiene espacio, aproximadamente serán de unos 18 litros. Las destetadas las tengo ahí abajo, en otro tupper un poco más grande. Aproximadamente he inventado unas 25 ratas aquí, 20 a 30 ratas, pero vamos, que si tiene un tamaño, pues menos. Ahora está bastante vacío, tiene capacidad para 16 tupper, pero lo veis bastante vacío porque me estoy quitando de ratas, ya que se me ha acumulado demasiada rata congelada y quiero quitarla porque me da pena tirarla. Y también pues viene bien para renovar sangre y demás y dejarme de cuidar ratas un tiempo, que ya parece que no, pero todo esto tiene su trabajo detrás. Bueno, el sistema que tengo para el agua es un depósito en la parte de arriba, baja de ahí por ese tubo, un depósito con agua y se reparte entre todas las jaulas, los tuppers. Tengo unos pitorros para que beban, unas boquillas o bebederos o como lo que queráis llamar. Y esto pues le puede regular la dureza, si es para ratas, si es para ratón o para lo que sea. No viene ahí y sale agua. Y nada, pues voy a enseñarles un poco si queréis. Ahí tengo una pareja. Ahí nada, hay una hembra con crías. Nada, tengo... las hembras las separo para que críen... para que cuiden las crías sin el macho. Ahí tengo otra pareja, que esta me la dio un compañero de Toledo. Drysoul, un saludo desde Vitorio Amfibio, desde su máquina. Aquí nada, otra hembra. Y nada, por aquí más de lo mismo, no os penséis que vais a ver nada distinto. Hembra con crías. Ahí está, tiene las crías un poco más grandes ya. Un poco más. Han ido otra con las crías. Suelen parir de 12 a 16 crías. 18 a veces. Depende mucho de la alimentación que les des y si tienen tiempo de reposo entre una camada y otra. Esto nada, tiene unas guías que son de madera, como lo podéis ver. Unos listones a lo ancho. Y está pegada a la rejilla. La verdad es que tampoco está... no está muy bien hecho, que digamos. Porque yo tampoco soy un manita. Pero bueno, a mí me hace su función. Quizás se salga un poquito, pero no... Vamos, a mí me hace... me sirve igual. Tampoco me quiero gastar un dineral. Así que con esto ya, pues... Para las serpientes que yo tengo y demás, me vale. Pues nada, yo creo que ya voy a terminar el vídeo. Mandaros un saludo a todos desde el canal Litorio Amfibio. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, algún comentario, algo que queráis decir. Estáis invitados. Y nada, si os ha gustado, pues darle like, suscribir... lo que sea. Venga gente, un saludo. Y nada, si os ha gustado.